El calentamiento global ya ha comenzado a alterar la cadena alimenticia en el Ártico. La pérdida de hielo marino provoca cambios en las comunidades de zooplankton. La población de copépodos grandes y ricos en lípidos está disminuyendo, mientras que el zooplankton pequeño está aumentando en número y distribución. Si hay menos zooplankton para comer o si su calidad nutricional disminuye, los peces que se alimentan de él también disminuyen, como el bacalao polar, una especie crucial en la cadena alimenticia de este ecosistema. Los huevos y las larvas de los peces también sufren por el calentamiento de las aguas superficiales y una mayor exposición a los rayos ultravioleta. Menos bacalao polar también significa menos alimento para sus depredadores, predadores, focas, peces grandes y cetáceos, como el narval y la beluga. Para encontrar condiciones habitables, estas especies migran hacia el norte, mientras sus ecosistemas se pueblan por nuevos depredadores y especies competidoras del sur. El debilitamiento de esta red alimentaria afecta a las especies que están en la cima, los humanos que pueblan las regiones árticas. Gracias por ver el perso. Gracias.